El 16 de abril de 1954 Un 16 de abril de 1954 nació Julio Orellana Larios. En Ovalle, su ciudad natal, completó la enseñanza básica en la Escuela Superior Nº 1 y luego se trasladó a La Serena, donde terminó su enseñanza media en la Escuela de Artes y Oficios de la entonces sede regional de la Universidad Técnica del Estado. Continuó sus estudios superiores en la misma universidad, obteniendo primero el título de Ingeniero de Ejecución Mecánica y luego el de Ingeniero Civil Industrial, cuando su casa de estudios ya era la Universidad de Santiago. La trayectoria profesional de Julio comienza en 1981, cuando es nombrado Ingeniero de Proyectos en la División Salvador de Codelco, cargo que también ejerció en la División Andina de la Estatal. En 1990, junto a un grupo de socios, dio un giro en su vida y en conjunto crearon la Sociedad General de Montajes, dedicada a realizar diversos proyectos para las empresas mineras y de la cual es actualmente su gerente general. Y junto a la satisfacción de crear un proyecto propio, también es el orgulloso padre de Gloria, Jessica, Julio y Carol, los cuatro hijos que comparte con su esposa Eliana Torres. Y en su tiempo libre le gusta jugar tenis, además de navegar, pescar y cazar. Hoy los colegas saludan y felicitan a Julio Orellana, quien cumple 25 años de profesión. Hoy los colegas saludan y felicitan a Julio Orellana, quien cumple 25 años de profesión,